De Santiago a San Miguel De Santiago a San Miguel Iba yo penando niña por tu querer, por tu querer, por tu querer En la calle de la sangre, allá al lado del almacén Se formaba toda la fiesta con mi primito Manuel Se formaba toda la fiesta con mi primito Manuel Y de mi Extremadura que vengo O de mi extremajura que de ponerle a mi caballo que de plata la regla jurado Y de ponerle a mi caballo que de plata la regla jurado Que por jaleo estremeño, por jaleo estremeño Oh, 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 oh De Santiago a San Miguel, de Santiago a San Miguel Y me dio ganando niña, por mujeres, por mujeres, por mujeres Ay, yo me conozco señal, me conozco señal Ay, yo me conozco señal, me conozco señal Ay, que en algunas ocasiones los ojos sirven de lengua Válgame Dios, compañerita, ay, 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 gabarín, los ojos sirven de lengua Abreme las puertas bebeñas, que abrame las puertas bebeñas, que se llevan y tu mano es bebe, que la flor de las estremeñas, que se llevan y tu mano es bebe, que la flor de las estremeñas. De Santiago y de San Miguel, de Santiago y de San Miguel, y vaya pelando niña, por tu querer, por tu querer, por tu querer. De Santiago y de San Miguel, de Santiago y de San Miguel, y vaya pelando niña, por tu querer, por tu querer, por tu querer. Gracias por ver el video.